Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Es harta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía tan solicitada de Bolívar, ¿vale? Me la estáis pidiendo muchísimo, estabais muy pesados, así que aquí la tenéis por fin. Es un personaje muy utilizado, con mucho winrate, sinceramente está bastante fuerte y es muy divertido, es muy fácil de usar y es bastante divertido. Gankear con él está bien, pero también se puede jugar en línea, así que la guía os comento, tanto el Bolívar jungla como el Bolívar en línea, en top, ¿vale? Es viable en ambas líneas, al menos en meta actual. Dicho esto, estas guías son muy completas, me llevan muchísimo tiempo hacerlas, así que todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios se agradecen de corazón. También deciros que hago coax privado, ¿vale? Para aquellos que os hayáis quedado estancados en un elo o estéis bajando y demás, os dejo en la descripción mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord e incluso mi Instagram, por si queréis contactar por ahí para preguntarme el tema del coax, ¿vale? Hago coax privado para mejorar. Y pues nada más, chicos, como os dije antes, guía muy completa, explico habilidades, combos, el tema de las runas, los objetos, ya sea con el Bolívar jungla como con el Bolívar top, ¿vale? Yo os digo en qué momento hacer tal, lo otro, este ítem porque es mejor aquí y no aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, espero que la disfrutéis, que es una guía muy completa y pues nada, un placer. Bueno, vamos con las habilidades de Bolívar, ¿vale? Un campeón que me estáis pidiendo desde hace bastante tiempo, por lo que vamos primero a mirar las habilidades y después vamos con el tema de los combos, ¿vale? Primero vamos a entender bien al campeón, nos dirá algún que otro tip y tal y luego con los combos pasarán lo mismo, ¿vale? Ya con los combos pues entraremos más en faena, esto es más que nada para aquellos que no hayáis usado nunca Bolívar o lo empecéis a usar ahora y demás. Bueno, empecemos con el tema pasiva, ¿vale? Ya de por sí la pasiva, Tormenta incesante, Bolívar obtiene un 5% de velocidad de ataque durante 6 segundos cuando inflige daño con un ataque o habilidad y saca una hasta 5 veces. O sea, sé que si yo doy un básico, como veis aquí, doy un básico, ping, y sale aquí un 1, ¿vale? Tiene un CD, si no vuelve al golpear no se convierte en 2 sino que vuelve a 0, para un quien se ha suscrito. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy golpeando, tiro alguna habilidad, como la Q por ejemplo, ahora tengo 5 cargas, al tener 5 cargas pues salen los rayitos y haces ya no solo daño a este enemigo sino a los demás. Por esto mismo, con 5 acumulaciones, la guerra de Bolívar desprenderá unos relámpagos, lo que provoca que sus ataques se infligan 50 y 9, ¿vale? Dependiendo del AP que tengas y la velocidad de ataque, ¿vale? Porque casi todas las habilidades de Bolívar, además de la D, también tiran también del AP, ¿vale? Adicional al objetivo de los 4 enemigos más cercanos. O sea, sé que de haber aquí otro enemigo también le daría, ¿vale? Pero eso es siempre y cuando consiga las 5 acumulaciones ahora, ¿ves? Ahora ya te da 5 acumulaciones, además se ve, ves los putos rayos que le salen a Bolívar del cuerpo y entonces pues hace daño en área. Eso está muy bien pues para pulsar oleadas, la verdad. Y para hacer daño en una teamfight, joder, hacerle daño a todos a la vez y tal, y más si vas con la runa de ataque intensificada y cosas por el estilo pues se notan. Dicho esto, la Q, Impacto Tronador, ¿vale? Bolívar obtiene 26% de velocidad de movimiento, lo cual es un huevo que se duplica hasta un 52% al moverse hacia campeones enemigos durante 4 segundos. Por lo que si tú enlaces la Q hacia aquí va más lento. Si vas hacia un enemigo ves que va mucho más rápido, ¿vale? Aquí más lento, aquí más rápido, ya está. Se pone 4 patas y corre más. Mientras está activa, el siguiente ataque boliviar inflige 223 dependiendo del AD. Esto ya no es ALP, sino el AD. Cuanto más AD tengas, más daño le hace esta Q. Y atuera el objetivo durante un segundo, ¿vale? Tú corres hacia el enemigo tan simple como le das el siguiente básico, pum, le da como una especie de costión y le estunea, ¿vale? Eso no es un segundo, pero oye, es un CC que se nota. Un segundo es un segundo. Además, para ver la duración exacta, veis que justo le sale arriba de la barra, ¿vale? De la barra de vida, veréis como le sale otra barrita blanca, ¿ves? Que es lo que tarda en que se le quite el stun. Más que nada es por si, yo que sé, no sabéis contabilizar bien cuánto le va a durar el stun, pues podéis hacer eso, ¿vale? Miréis la barra y en cuanto se le vaya a ir, pues ya aprovecháis. Dicho esto, que lo bueno, boliviar se enfurece si un enemigo le inmoviliza, si tiene muy mala hostia este. Antes de que pueda aturdilar su objetivo, lo que finaliza la habilidad, pero reestablece su enfriamiento. O sea, tú tiras la Q y si vas a golpear, pero justo te lo paran porque te stunean o algo, él se enfada y vuelves a tener la Q y entonces puedes volverla a lanzar y ya entonces stuneará al enemigo, ¿vale? Está bastante bien. Dicho esto, la Q se suele utilizar más que nada, pues eso, para abalanzarte. O para, si vas a jungla, pues entras con el tema de la Q siempre y cuando estés medianamente cerca del enemigo. Pues si no tienes visión de él y tiras la Q, va más lento, ¿vale? Tiene que tener visión del enemigo, entonces corre más, ¿vale? Porque se duplica, como vimos. Luego vamos con la W. Acomedia frenética. Boliviar ataca a un enemigo y le inflige 226 dependiendo de la AD que tengas y de la vida máxima. Cuanta más vida tengas, más daño haces, ¿vale? Pero de daño físico. Y lo marca durante 8 segundos. Si esta habilidad se usa contra un objetivo marcado, hace más daño, ¿vale? Dependiendo de la AD y de la vida máxima. Y Boliviar recupera un 80 más un 16% de la vida que le falte. O sea, sé que la W está muy bien. Cuanta menos vida tengas, más te curas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que evidentemente tú marcas un objetivo con la W, ¿vale? Pega como un desgarrón. Y entonces le sale esta marquita, ¿vale? Para no verla. Le sale esta marquita. Le dura aquí un segundo. Si vuelves al lanzo de la habilidad, le quitas mucho más. Mirad a este. A este solo 226 y a este 340 porque tiene marquita. A este tiene la marquita también, entonces a la W le quita mucho más. Tiene solo 5 segundos de CD. Al principio creo que es un poco más y tal. Pero sí que es una de las habilidades primordiales de Boliviar para hacer daño. Así que en medio de una pelea, cuanto antes tienes la W, mejor. Por el simple hecho de que antes vas a dejar al enemigo marcado. Y cuando vuelvas a tener la W, pues le vas a hacer un daño de la hostia. Ni más ni menos. Y encima te vas a curar. Así que oye, está bien. Si en medio de una T-Fate tiras varias W, pues se nota. El sustain de Boliviar a más contaminada, menos vida tienes, pues más se nota. Dicho esto, la R. Rompecielos. Boliviar invoca una Nv de Gran Zon Rayo, ¿vale? Lo que inflige 200 de daño AP. Más un 15% de daño mágico según la vida máxima. O sea, sé que aquí vuelve a pasar eso, ¿no? Cuanta más vida máxima, mejor. Y ralentiza un 40% durante 2 segundos. Este está bastante bien, ¿vale? Tiras la mierda esta. Da a los enemigos. Le quitas vida a todos los que estén dentro de este área. Y le ralentizas. Esa ralentización te puede venir muy bien para hacer engage, para comenzar teamfights o para meterte en medio de toda la mierda. Y lo bueno es que si Boliviar está dentro de la zona de impacto, obtiene un escudo. Que, bueno, de 0 aquí es porque no tengo AP. Cuanto más AP tienes, pues más grande es el escudo que consigues. Más un 15% según su vida máxima. Vuelvas a lo mismo, ¿vale? Cuanto más vida máxima, mejor. Entonces, si estás dentro, además de hacer ralentizar y hacer daño, también recibes un escudo eléctrico, ¿vale? Como veis aquí. Aquí está. Boliviar está protegido con energía eléctrica. Ole, con dos huevos. Dicho esto, vamos con la R. Heraldo. Es un personaje que no es muy complicado, ¿vale? Como veis. Es más, la E sí que es verdad que tarda un poco en salir. Así que más o menos, si veis que el enemigo se viera hacia atrás, pues la tirís más o menos por aquí. Para que se le intente comer, ¿vale? Si veis que se está escapando, pues evidentemente la tirís hacia donde queréis que va a moverse el enemigo. Heraldo de la tormenta. De la ulti, la R. Boliviar se transforma y salta, que es un malo huevo. Y obtienes 600 de vida, ¿vale? O sea, sí. Tiene más vida máxima, por lo que si tienes la R, el efecto de la E es mayor, etcétera, etcétera, ¿vale? Son cosas a tener muy en cuenta. Y 50 de alcance de ataque. Es tan simple que tú tiras la R. Tiene este área de impacto, ¿vale? Pum. Haces daño a todos. Y entonces te conviertes en un megaboli, ¿vale? Es gigante. ¿Qué pasa? Que tiene más alcance. Como veis, los básicos son desde aquí. Parece que no, pero se nota. En vez de aquí, que tienes que estar muy cuerpo a cuerpo. Llega desde aquí. No es que consiga un área de la hostia, pero oye, joder. Se nota. Se hace más grande y entonces pues tiene los brazos más largos, imagino. Ni más ni menos. Al aterrizar, Boliviar es quebraja la tierra, lo que desactiva las torretas cercanas durante 5 segundos. Inflige 714 dependiendo del AD. Es daño de AD, pero también depende de la AP que tengas, ¿vale? Los enemigos cercanos sufren una ralentización del 50%, que se ve reducida a lo largo de un segundo. O sea, sé que la R ralentiza y la R ralentiza. Así que puedes combinar las dos. Si las usas bien, ¿vale? Los enemigos que se encuentran justo debajo de la Boliviar reciben 714 de AD, ¿vale? Daño físico, pero también en porcentaje de la AP que tengas. Dicho esto, ¿qué es lo bueno, vale? Tú tiras la R y si hay una torreta cerca, tú tiras. ¡Ping! Y entonces desactivas la torreta y no te está atacando. Boliviar ha deshabilitado la torreta y no la ataca. Evidentemente eso dura poco, dura 5 segundos, ¿no? Si no me equivoco. 5 segundos, ¿no? Va a durar toda la vida. Pero por eso mismo Boliviar es muy bueno para divear. Que a lo mejor estás tú por aquí, está tú top aquí, os queréis meter a por el enemigo que está dentro de la torre. Primero entra tú. Entras tú, tanquea la torre, pum, tiras una R donde está el enemigo y entonces tú consigues el buffo de la torre. Pero es que la torre no te está atacando. Y es 5 segundos que ganas de que no te haga daño. Y mientras, pues tú puedes tanquear la torre, por así decirlo, aunque la deshabilitas. Y tu top te puede ayudar a dar de hostias. O al revés, si vas top con Boliviar en tu jungla, pues empiezas tú. Como el divear con la R es como se suele iniciar, sobre todo sin una torre. Pero eso es muy bueno haciendo diveos. Divear es entrar en bajo torre del enemigo y darle de hostias al enemigo. Porque más que nada, además de que tanquea mucho la torre, yo no solo uso, sino que la deshabilita durante unos segundos. Dicho esto, la R se puede utilizar para saltar paredes, ¿vale? Esa no la ha saltado porque estaba muy fuera de rango, pero esta sí. Esta también la salta. ¿Qué pasa? Que hay paredes que no salta. Por ejemplo, si quiero saltar hasta ahí, desde aquí no la salta. Pero sí salta de aquí a ahí, ¿vale? Esto es más que nada para que sepáis que, bueno, la R la podéis usar o bien para escapar o similar, ¿vale? O para entrar o para saltar alguna pared. A lo mejor, yo que sé, una tinfaida aquí, esto no lo puedes saltar. Lo puedes saltar más o menos cuando estás aquí. ¿Ves? Tampoco. ¿Ves? Por eso el salto tampoco es tan bestia. Aquí sí. Tenéis que practicar muy bien hacia dónde puedes saltar y hacia dónde, ¿no? Aquí, por ejemplo. La puntada, ¿cuál es? Que como no le he dado con la R a la torre, porque mirad el rango que tiene, ¿no? Aquí sí le habría dado. Además, si la tiro aquí... La desactiva, ¿por qué? Porque como veis, la R tiene dos circulitos. Tiene un área y luego otro área. Si le das con el principal, pues bueno, mejor. Pero además, con así la torre no necesita darle exactamente con el círculo de en medio, sino con este, por ejemplo. Este circulito, vale. Pero con así la desactiva, ¿vale? Así que nada, con la R es un personaje muy bueno para iniciar teamfights, ¿vale? Luego tiene el tema de la Q para gankear, el tema de la E para ralentizar y encima conseguir una escuda. Aguanta muchísimo y luego, gracias a la pasiva, consigue mucha velocidad de ataque y para farmear la jungla o pushear líneas es bastante, bastante efectivo. Así que dicho esto, además, muchas veces en fase líneas, si estás, si eres un bolibear top y empiezas a dar de hostes a los minions, terminas dándole a lo mejor al campeón. Sí que verá que los rayos solo hacen daño a cuatro enemigos, pero si el campeonista acerca de tres minions, pues se los comen también los rayitos. Quiera que no es, pues daño que se lleva. Y si vas con runas como ataque intensificado, por ejemplo, la de precisión, pues bueno, le hace más daño, sin más. Vale, vamos con los combos más sencillos de bolibear, ¿vale? Vamos a empezar con el primer combo, que es cancelación de animación por parte de la Q, ¿vale? Veis rápidamente un básico y una Q. Eso se suele hacer cuando estás a melee, porque ya sabéis que la Q te da velocidad de movimiento y se suele utilizar para meterte, para llegar antes al enemigo. Pero si hay de por si estás pegado al enemigo y tienes la Q, puedes hacer eso, ¿vale? Antes de lanzar la Q, lanzas un básico y entonces se hace corta animación. Entonces un básico rápidamente, ¡pum! Q, ¿vale? Así ganas una milésima de segundo, que bueno, en medio de una pelea, pues te puede venir bien. Después del stun, puedes tirar incluso una E antes. Vas a hacer básico E y luego le das rápidamente la Q. Así, como estás tuneado, te aseguras que la L de sí o sí. Y tú ganas un escudito y esas mierdas. En un buen trade, está bien. Pero bueno, este combo es sencillo. Básico Q, ya está. Evidentemente esta habilidad se suele utilizar, pues, desde la distancia, ¿vale? Empiezas con la E, como la E ya sabéis que tarda un rato en bajar, pues inicias con la E, hacia donde está el enemigo, y te pones la Q. Y entonces vas corriendo. En cuanto ya llegues, más o menos la E habrá caído. Y gracias al básico de la Q, le stuneas. Al stunearle, te aseguras de que el enemigo se coma la E, ¿vale? Y ya no solo él, sino tú también, porque si estás dentro del círculo de los rayos al caer, consigues un escudo. Que oye, se nota un huevo. Y entonces ya, evidentemente, justo después de hacer eso, tiras la W. Y luego ya le sigues dando todos los básicos que puedas hasta, para empezar, hasta activar el tema de la pasiva de los rayos, pero ya no solo por lo de los rayos, sino por la W. Tú sigues atacándole hasta que tengas otra de la W. Ya sabéis que la W, cuanto antes la tiréis, mejor. Una, porque la primera lo marca, y las demás W, porque hace mucho daño y te curan más, ¿vale? Sin, ni más ni menos. Esto se suele utilizar mucho, pues eso, cuando vas a gankear, o pues eso, si ves al enemigo que está viniendo, pues tiras una buena ahí y ya vas hacia él y tal. La E tienes que intentar usarla con cabeza. Y si para un casual la E fallas y no das al enemigo, pero tú sí puedes recibirla, pues mejor. Imaginaros que la E justo cae, vas hacia el enemigo y el enemigo se va un poco hacia un lado. Intenta que al menos los rayos te caigan a ti. Aunque no ralentices al enemigo ni le hagas daño y tal, pero al menos te consigues el escudo. Siempre y cuando no pierdas tiempo, si no, pues sudas de la E a tomar por culo. Pero, ¿vale? Es un pequeño consejo. Vale, este es otro pequeño truco que es, cuando estés dentro de hierbas tiras la E y la E no se ve, ¿vale? El efecto de la E no se ve. Que es lo bueno, que con eso digamos que puedes confundir al enemigo. Porque ellos no te ven, de repente tiras la E y es una de qué coño pasa. Entonces sales, bueno, o más bien te quedas en las hierbas y cuando el enemigo justo pase por donde tú estás, la E está más o menos a punto de salir y tú tiras la W. Al tirar la W, digamos que una, ya te ven porque le das y le marcas. Al marcarlo ya sabéis que las demás W le hacen más daño. Entonces ya tiras básico Q, que es el primer como que os comenté para cancelar la animación. Y luego ya tiras básico, 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 hasta que puedas volver a tirar la W porque ya está marcada y entonces le hace mucho más daño. La W es muy importante con boli, ¿vale? Pero bueno, esto es más que nada por el típico enemigo que a lo mejor tú estás en hierbas, él está correteando, va hacia esas hierbas y dice, va a venir sí o sí, pues tiras la E más o menos donde justo cuando vaya a llegar y entonces ya lanzas rápidamente el combo hasta que la E termine cayendo. Porque en este momento, por ejemplo, si el enemigo se fuera hacia atrás para escapar, la E se la va a comer sí o sí. Y la W también, por lo que quieras que no, tiene un poco de rango. No es que sea tan a melee, es como medio rango. Así que bueno, la W también se la va a comer, quiero no, y luego con la cuesta es tú que se escapa, los cojones. Pero lo dicho, vale intentar pues antes de lanzar la Q, un básico para cancelar la animación. Como os comenté, la R sirve para saltar paredes, X paredes, hay paredes que puedes saltar, otras que no, las que no sean muy gruesas y tal, sí puedes saltarlas. Como esta por ejemplo, ¿vale? Esto más que nada, el enemigo no se lo espera, imaginaos qué pasa, tú estás ahí, lanzas la R y no se lo espera, apareces de la nada. ¿Qué es encima? Le haces mazo de daño, ¿vale? Encima te haces gigantón y tiras la E. ¿Qué pasa? Que al tirar la E ya sois que la E tarda en caer. Lo bueno de esto es que al tirar la E lanzas la Q y estuñas al enemigo para asegurarte de dar con la E. Incluso entre la E y la Q podéis meter un básico y luego la Q. Pero bueno, es más fácil así, porque ya cuando te ven saltar es como hostia que me viene boli y entonces intenta mover. Así que para asegurarte de no fallar la E, pues lánzale rápidamente la Q y así ping, le estuñas, ¿vale? Y luego ya entonces pues le das todos los básicos que puedas y la W. Aún así yo, incluso después de la Q, tiraría la W. Ya sabéis que la W es muy, muy, muy importante, ¿vale? Por el tema de cuanto antes tenga la señal, mejor. Porque si en medio de la pelea vuelves a lo mejor al enemigo y le queda poca vida y tal y vuelves a tener la W, pues es daño asegurado. Porque hace muchísimo más daño cuando ya está marcado. Pero bueno, aún así este es el combo más que nada además para activar la propia pasiva, para que te salgan los rayitos, ¿vale? Por eso cuanto más básicos termines dando con bolibear, mejor. Vale, este combo es primordial, pero más que el combo en sí es el uso del flash. Tú inicias con la E a distancia como siempre. Ven el rayito y dicen hostia que viene boli. Entonces te pones a cuatro patas con la Q y rápidamente haces flash. ¿Qué pasa? Que entonces apareces con el efecto de la Q pero pega al enemigo y ya le metes el básico y le estuneas. Entonces como le estuneas, tiras la R encima del enemigo. Una, la R no la vas a fallar porque estás tuneado. Dos, la R al caer hace muchísimo daño, encima ralentiza. Y tres, la E al caer también ralentiza y encima hace daño y te da un escudo. Tenemos que estirar todo en el orden correcto y preciso para que el enemigo se coma todas las hostias. Esto es como el boost de bolibear, ¿vale? Es algo para no fallar ni la E ni la R ni hostias. Se come todo de una, pum, ¿vale? Y luego ya pues evidentemente das todas las básicas que puedas y la W. Y esto es lo que me os comenté en las habilidades, ¿vale? Inicias con la E, tiras la Q. Esto es bajo torre. Cuando vayas a divear. Si vas a divear con un aliado, evidentemente tú entras por el enemigo. Te empiezas a tanquear la torre. Te van dando la torre de hostias, pum, pum, pum. Con el escudo de la E, ¿vale? Consigues ese escudito y tal y bueno, aguantas un poco más las hostias. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que evidentemente la torre no te deja de dar. Entonces la R o bien puedes iniciar con ella a la hora de divear o bien te la puedes guardar para que cada cuando te quede poca vida. ¿Por qué? Porque como ya os dije, bolivear cuando tiene muy poca vida la W le termina curando. Por eso mismo la W aquí la utiliza antes de un básico. Que por cierto podéis hacer cancelación de animación porque al tirar la Q la W le sale súper rápido. Vale, una vez das el básico de la Q, tiras W y es que ni se ve. Es como pum, pum. Y luego ya sigue dando básicos. Entonces en este momento, ¿qué pasa? Que la torre está dando de hostias. El enemigo dice, ah, puedo matar a boli. Y entonces boli tira la R, desactiva la torreta. O sea, ya no le da de hostias. Durante 5 segundos. En esos 5 segundos digamos que la torreta no hace nada. Y tú, tu W, por así decirlo, te cura más. Porque ya sabéis que cuanta menos vida tienes, más te termina curando. Así que llega un momento en el que te cura bastante más. Y gracias a eso a lo mejor te da tiempo de sobra salir del rango de la torre. Después de esos 5 segundos, ¿vale? Esto es un pequeño consejo. Por eso mismo en el vídeo se pone un aliado ahí para que entendáis que tú eres el que tanquea la torre. El aliado te ayuda mientras tú estás tanqueando la torre. Y después de eso lanzas la R, pum. Desactivas la R, la torre que diga. Y sigues dándola al enemigo y te cura con la W. Y luego ya si el aliado va por el enemigo y tal, pues vale. Pero tú saltas de la torre antes de morir, ¿vale? Evidentemente. Es más que nada, esto es en cuanto jugáis una junta de partida con Bolívaros. Hacéis un personaje muy fácil y es muy, muy, muy divertido. Así que, lo dicho. Si tenéis alguna duda, pues me lo dejéis en los comentarios. Así es como se le maximiza las habilidades a Bolívaros. Se le maximiza la W, D y la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Las comparaciones de Bolívar jungla y el de línea, el de top. Pues por ejemplo, al nivel 1, el de jungla se sube la W, luego la E y demás. Porque se aprovecha mucho más. En cambio, si estás en línea, se suele subir al nivel 1 la E por el tema del escudo y el daño en área y tal. Esto ya también depende de cómo juguéis con Bolívaros y contra quien os toque. Pero aún así es como se maximizan las habilidades en el meta actual. Vale, vamos a ir con las runas de Bolívaros. Ya sabéis que Bolívaros se juega tanto en jungla como en top. Hay veces que se juega más en una línea, otras en otra. Pero bueno, son las líneas principales. Dicho esto, esta es la runa más utilizada en el meta actual con Bolívaros en jungla. Se suele ir con precisión, ataque intensificado, sobre todo por lo que os dije, por el tema de los rayos. Golpar a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos. Cosa muy fácil con Bolívar, que suele tener bastante velocidad de movimiento. Y luego muchas cancelaciones de animación. Así que te llega a ser más rápido conseguir las acumulaciones, las 3. Inflige 40-180 daño adaptable, o sea, si terminas haciendo más daño adicional, según el nivel, y lo deja vulnerable. Aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos. ¿Esto qué significa? Que le dejas vulnerable al enemigo y el daño, por ejemplo, del rayo hace más daño, ¿vale? Digamos que todo aquel daño, o si tú vas, por ejemplo, con la... Ay, ¿cómo se llamaba, tío? El objeto este. Joder, me viene el antiguo, tío. El nombre es el antiguo. La capa ígnea, tío. No me sale... La ejida de fuego solar, coño. La ejida. Es que también es su puta madre. Le cambiaré el fuego. Le cambiaré el nombre. Si vas con la ejida, por ejemplo, ese fueguito, ¿vale? Que haces por el simple hecho de estar cerca, también hace más daño. Digamos que dejas vulnerable al enemigo y le haces más daño. Tanto tú como todo el daño que le venga de aliados y demás. Digamos que esto está bastante bien y más con Bolívar Jungla. Aún así, en línea también se suele utilizar, pero bueno, es más para Bolívar Jungla. De ahí, triunfo, ¿vale? Asinear y asistir, te cura. Y encima consigues X oro, ¿vale? Está bien. Sobre todo para aguantar a la hora de divear, que lees mucho divear y quedarse a poca vida y tal. Pues gracias a esto, a lo mejor, gracias a esa curación, te puedes terminar salvando la vida. Y a las teamfights, igual, porque sueles hacer de frontlane, porque es un personaje que luego se hace muy grande. Crece mucho en tamaño y hace muy bien de frontlane, de eso, de muro, ¿no? De si quieres andar a mis aliados, pasa por encima de mí. Por eso está bastante bien. Luego, leyenda tenacidad. Ya sabéis que Bolívar es un personaje que, vale, tiene un salto de la R, tiene la Q y tal. Pero no es un personaje que en 0,3 te aparezca, porque la R la animación es un poco lenta y la Q, pues hasta que no llegas al enemigo, no le stuneas. Por lo que todo CC le jode. Todo lo que sea stunearle o relentizarle, le jode bastante. Entonces, por eso mismo, se suele pillar tenacidad. Aunque también se le puede pillar leyenda presteza, que es para tener más velocidad de ataque. Así tienes antes el tema de los rayos y antes, bueno, consigues las 5 acumulaciones de lo del rayo de la pasiva. Son cosas que, bueno, se agradecen. Esto ya depende de lo que tú veas. Si el equipo enemigo tiene mucho CC, pídate esto. Si él no tiene tanto CC y tal y crees que no te van a joder mucho, pues te pida velocidad de ataque y así aprovechas más el tema de los básicos. Por otra parte tenemos Golpe de Gracia, que infliges 8% más de daño a los campeones por debajo del 40% de vida. Esto yo lo suelo aconsejar sobre todo cuando el equipo enemigo es muy squishy o cuando aguantan poco, porque entonces es mucho más fácil reventarles el culo cuando le quede poca vida. En cuanto le queden poca vida, de 3 hostias, pum, fuera. Y luego este último esfuerzo, que esta me gusta bastante más porque infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. Y el daño máximo se consigue al de estar 30% de vida. O sea, sé que cuanta menos vida terminas teniendo, más daño terminas haciendo. Y cuando ya tienes muy poca, haces mucho más. ¿Qué pasa? Que la W ya sabéis que con ella te terminas curando. Cuanta menos vida tiene. Digamos que esta tiene muy buena sinergia con la propia W, con la curación de la W. Pero tienes poca vida, tiras una buena W, te curas un huevo y encima haces más daño. Dicho esto, vamos con las runes secundarias. Hay varios tipos, ¿vale? Pero la más utilizada suele ser, capa del limbo, después de usar un hechizo invocador, el flash o el smite, pues entonces corres mucho más. Y esto te ayuda pues a que la Q de sí o sí, ¿vale? Porque a la hora de entrar en línea, si la limbo intentas capa, le tiras el smite, por ejemplo, y entonces corres mucho más. Y entre la Q y el, a lo mejor si vas con objetos como el quimiotank y demás, pues corres una huevada. Corres muchísimo. Por otra parte está caminar sobre agua, que es cuando estás en el agua o seas en el río de top o el de bot, pues entonces consigues mucha más velocidad de movimiento, cosa que se agradece, así a la hora de llegar en que el tema es fácil. ¿Y qué pasa? También consigues más daño. Las teamfights más importantes se suelen hacer en los ríos, más que nada porque suelen ser peleas contra los heraldos, los varones, los dragones, así que esto se aprovecha mucho. También dicho esto, si vas a hacerte un objetivo como un dragón o un heraldo en early game o el varón después y tal, pues esto te da más daño. Así que oye, se agradece. Además que en el río eres más fuerte con esto y encima corres más. Y luego ya pues velocidad de ataque, ¿vale? Para tener antes los rayitos. Fuerza de tabla, además ya sabéis que hace un buen escala con la velocidad de ataque. X habilidades, como os dije antes, hace un rato. Luego en la flexible, fuerza de tabla para hacer más daño. Y luego armadura, ¿vale? Cuando vas jungla se suele pillar armadura. Si por algún caso el equipo enemigo tiene muchísimo apentado, espídate esto. Pero vamos, se suele pillar armadura si vas jungla. Después tenemos esta otra página de runas que, a ver, no es que la utilice mucha gente. Pero no está del todo mal. ¿Por qué? Porque vas con la de depredador. O tienes tú, es como una activa, ¿vale? Cuando tú tienes las botas, se te pone el depredador como en las botas, ¿vale? Las botas es como una activa. ¿Y qué pasa? O tienes velocidad de movimiento adicional que aumentas hasta un 45% a lo largo de 1,5 segundos mientras persigues a campeones enemigos. O sea, sé que tú, cuando vas hacia un enemigo, ya sabéis que con la Q, cuando vas hacia un enemigo, corres más. Esto es parecido. Es como una especie de Q, pero la activa es el ítem de... Es una... Cuando te compras las botas, aunque sea la bota de nivel 1, la bota normal, la de 300 de oro, 350, es una... Se convierte en una activa también. Entonces, al activarla y al ir hacia un enemigo, corres mucho más. Entonces, esto junto con la Q, más a lo mejor las runas que os comenté... Gente de secundarias, pues, corres muchísimo. Tras el aumento del efecto, terminan en fingir daño a campeones con ataques o habilidades y se hace o inflige 40, 120, dependiendo, pues, eso, de tu daño o de tu poder de habilidad. Esto está muy bien porque a la hora de entrar, tú corres más tal y al darle el básico, el primer básico, le hace mucho más daño, gracias al depredador, ni más ni menos. Esto es para, pues, eso, entras en fase línea, entras en... O en una línea a la hora de rankear y llegas en cero coma. Llega mucho más rápido. Ya solo con la Q y esto, va, te acabas. Luego, dañar a campeones con acción de movimientos reducidos, como la E, por ejemplo, tú le ralentizas con la E o le estuñas con la Q, pues, entonces, se inflige 10, 45 de daño verdadero. El daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Así que, terminas haciendo mucho más daño. Y solo tiene un enfriamiento de 4 segundos, así que, por eso mismo, como la E tarda en caer y la Q se realiza rápido, si lo haces medianamente bien, pues, puedes aprovechar esta runa bastante bien. Le hace mucho más daño. Luego, colección de globos oculares, ¿vale? Cuanto más hay campeones, asistas y mates y tal, vas consiguiendo globos y estos globos te terminas haciendo más fuerte, ni más ni menos. Terminas haciendo más daño. Y luego está esta. Cazador ingenioso, ¿vale? Obtienes 10 de velocidad de objetos y 5 de velocidad de objetos adicional. Vale. Si tienes objetos de activa, objetos de activar, como puede ser las botas con el depredador, o puede ser el quimiotanque o algún otro ítem que sea de activar, pues, entonces, los tienes antes. Pero ya no solo eso, sino que te da, además, eh... Bueno, sí, ¿qué coño? Es solo eso. Pero te da más velocidad aún. Es como que te da 10 de velocidad de objetos y 5 de velocidad de objetos adicional por acumulación. Y las acumulaciones, pues, las consigues al matar enemigos y asistir. O sea, sé que cuanto más asistes y más matas, antes tienes esos objetos, esas activas, junto con el depredador. Porque es como... se hace como la activa de un objeto que eso la botas. Dicho esto, esta rune está muy bien, pero también hay gente que se pilla a esta otra cazador incesante, que es, obtienes más velocidad fuera de combate. Cuando ya no estás peleando, corres más. Entonces, para iniciar o para bankear, viene bastante bien. O incluso hay gente que, bueno, luego utiliza cazador definitivo para así tener antes la R y tal. O cazador voraz para curarse. Pero yo aconsejo sinceramente cazador ingenioso. Yo creo que es la que más le renta a Bolivar. Y más, tal y como se juega... Si vas a jugar con depredador, desde luego cazador ingenioso. Y luego las secundarias, pues, lo que os comenté. Capa del limbo y caminar sobre algo, que ya os dije. Para correr un huevo y para correr más en el agua y hacer más daño en el agua. Y las chiquititas no cambian. Y ahora vamos con el Bolivar en top, ¿vale? Se suele jugar con las de valor, garras del inmortal. Porque cada 4 segundos tú estás dando la minion y consigues la carga máxima de esta runa. Entonces, cuando ya consigues dar a un campeón teniendo las cargas máximas. Le das a un campeón una hostia, plas. Entonces, haces más daño equivalente a tu vida máxima. Bolivar, cuanta más vida máxima, mejor. Y encima, cuanta más vida máxima, más daño le haces con esta runa. Al golpearla, al darle una hostia al enemigo. Encima te curas más dependiendo de la vida máxima. Y encima, cuando esto se va acumulando, ¿vale? Cuanta más garras del inmortal des, ves, aumenta tu vida un 5 permanentemente. O sea, ese para toda partida. Si tú siempre que puedas la usas, además de curarte y hacer más daño, también terminas consiguiendo más vida máxima. Así que, y cuanta más vida máxima, mayor es el efecto de esto. Más te curas, más daño haces, etc. Esto es para un Bolivar full tank a 100%. Luego, golpe de escudo, al recibir un escudo, la E. Obtienes un 1-10 de armadura de resistencia mágica adicional. Digamos que con esto, ya más, tu siguiente ataque básico contra un enemigo inflige más daño. Depende de tu vida máxima. Lo bueno de esto es que le va de puta madre a Bolivar con el tema de la E. Una buena E, el escudito ese. Luego, el básico. Es más potencia, y encima aguantas muchísimo más. Como os he dicho, esto es un Bolivar full tank. Luego, fuerzas renovadas. Hasta recibir daño a un campeón de enemigo, pues te curas un 4% de la vida que te falte. Cuanta más vida tengas, pues más rápido te curas, evidentemente. Porque es por porcentaje de vida máxima. Eso está bien, sobre todo si te tocan campeones, yo que sé, como un NAR en línea, a lo mejor, que te puede estar pokeando y tocando los huevos. Pues a lo mejor, fuerzas renovadas vienen muy bien. Evidentemente está este, ¿no? Que tras recibir daño a un campeón, los siguientes 3 hachizos o ataques que recibas de ese campeón te hacen menos daño. Pero yo aconsejo más esto, porque Bolivar es más de meterse en una teamfight y... Es de comerse todas las putas hostias de la teamfight. Así que yo veo mejor la de fuerzas renovadas. Si en falsas líneas también ayuda mucho. Y luego, por otra parte, vemos Inquebrantable. Obtienes un 10% de tenacidad y un 10% de resistencia a la ralentización. Cosa que se agradece muchísimo, porque cuanto menos CC te puedan llegar a meter, mejor. Aguantas más el CC. Hay gente que se pilla esta, porque obtienes un 5% de curaciones. O sea, si la curación de la W aumenta bastante. Y el escudo de la E, por ejemplo, aumenta también bastante. Pero bueno, dicho esto, yo prefiero Inquebrantable, sinceramente. Pero esto ya para gustos colores. Luego hay también gente que se pilla sobre crecimiento, porque el simple hecho de farmear consigues más vida máxima y esto tiene mucha buena sinergia con carrera del inmortal. Pero bueno, eso ya depende de... En la secundaria se suele pillar calzado mágico. A los 12 minutos se regalan las botas de gratis, las de las botas normalitas. No está mal, te salen gratuitas. Y luego entrega de galletas. Oye, ahorrarte 300 de oro más o menos, está bien, joder. Y luego entrega de galletas, que es más que nada para aguantar más en early game, en fase de líneas. Te regalan 3 galletitas, ¿vale? Y con esas galletas pues te las comes y consigues restar una más vida y mana. Eso está muy bien, pues eso, para aguantar en fase de líneas. Esta runa se enfoca más al Boliviar tanque-tanque, que va a estar jodido en línea y quiere aguantar. O el típico, si eres el único tanque del equipo, pídate estar a páginas de runas para aguantar más aún. Y luego tenemos al Boliviar top más agresivo. Que puede ser con ataque intensificado, pero sí que es verdad que en fase de línea, ¿vale? Cuando se juega con Boliviar, ya no jungla, sino en línea, suele rentar más el conquistador. Los ataques básicos o hechizos que infligen daño a campeones, con Boliviar es muy fácil. Porque una vez das un campeón, entre la Q, la E y la W, ya le has metido 3 habilidades casi de gratis. Que se hacen, además, las animaciones son muy rápidas. Quitando la E, las demás animaciones son muy rápidas. ¿Qué pasa? Que entre medias tienes los básicos, el tema de los básicos y tal. Y ya sabéis que se le pilla mucha velocidad de ataque. Por eso mismo en los objetos, os comentaré un objeto que también le va muy bien a esta runa conquistador. Que es la de Trinidad, el objeto de Trinidad. Pero luego os lo comento. Entonces, con esto, vas dando al enemigo con habilidades y básicos. Y a las 12 acumulaciones, bueno, cada acumulación hace que tengas más daño. Y a las 12 acumulaciones, que es el máximo de acumulaciones, te curas un 9% del daño que infliges. Así que le viene muy bien. Sobre todo el tema de la W. Porque ya sabéis que la W primero marca y después la otra W, si se haya marcado al enemigo, le hace mucho más daño y te cura bastante. Pues si con esto te aumenta la curación, entonces, además de hacer más daño con la W, te curas más aún. No sé si me entendéis. Pero es más bien, el conquistador en fase en línea está muy bien. Eso sí, el conquistador yo lo recomiendo para peleas alargadas. Si las teamfights se van a alargar mucho y las peleas en línea se van a alargar mucho. Porque te haya tocado contra un Garen o algo que aguanta mucho. O un Maokai, cosas por el estilo. Personajes que sean muy tanques, pues entonces píratelo. Si por algún casual el equipo enemigo son casi todos muy squishy. Si no aguantan una mierda, entonces el conquistador está ahí. Yo me termina pillando a lo mejor. A todo intensificado. Pero como en top suele haber un Shen, un Garen, los típicos top. O un NAR, por ejemplo, que también aguanta bastante el Mega NAR. Puedes conquistar 100%. Y luego las demás runas, exactamente tal y como os las dije. Y en las secundarias tenemos estas, ¿vale? Pensad que esta es. Te curas un 4% o cuanta más vida máxima tengas y tal, ¿vale? Perfecto. Y revitalizar aumenta tus escudos y tus curaciones. ¿Por qué aquí si se pilla y en la otra no? Porque vas con el conquistador. Y con el máximo conquistador te curas un 9% del daño que infliges. Entonces, al curarte, esta runa hace que te cures más aún. ¿Vale? Esto maximiza tu curación. Entonces, las curaciones de la W, por ejemplo, o del conquistador con máximas acumulaciones, cura mucho más. Ni más ni menos. Y la chiquitita más de lo mismo, como siempre. Velocidad de ataque, daño atable y armadura si son AD o resistencia mágica si es contra P. Ya está. Si tenéis alguna duda, pues la dejéis en los comentarios. Vamos con los objetos de Boliviar, ¿vale? En jungla. Primero los de jungla y luego os comentaré los de top. Aunque no cambia mucho, pero os comentaré luego. En jungla se suele pillar la espada de granizo, ¿vale? Es el ítem de jungla, el azul en vez del rojo. El rojo es más para hacer daño. El azul es más para ralentizar al enemigo y que te sea más fácil. Que se coma la E, que se coma tu Q, etcétera, etcétera. Yo lo prefiero, ¿vale? Todo lo que sea meterse al enemigo le beneficia a Boliviar porque le es más fácil llegar. Darle una hostia al enemigo y estunearle, etcétera. Después de eso, aún así te puedes pillar esta si quieres hacer más daño. Pero vamos, yo te aconsejo espada de granizo. De ahí, poción reutilizable, ¿vale? Te gastas menos en potis. Porque en vez de pillarte potis, te pillas este y cuando vuelves a base, vuelves a tenerlas, etcétera. Y guardia en invisible. Evidentemente, al ser jungla, se me olvida ponerlo. Os lo dejo con el lente del oráculo. Yo os aconsejo ir a la jungla enemiga, nivel 1. Nada más, empiece la partida, vais a la jungla enemiga. Se suele ir al picuchillo. Pones ahí un ward, el ward amarillo y te vaqueas. Vuelves a base, cambias el ward al lente del oráculo y ya vas a tu jungla. Y empiezas por el blue. Si es que quieres empezar por el blue, pues el red. Se suele empezar por el blue, ¿vale? Con la ayuda de top, con Boliviar. Pero bueno. Dicho esto, ¿por qué? Pues para tener visión del jungla enemigo, ¿vale? Tener visión de esa zona. Además de que no solo te ayuda a ti, sino a todo el equipo. Y al de mid también le da un poquito de visión, al menos al principio. Sí que es verdad que no aguanta mucho esto ward, pero oye. Algo que te ganas. Y luego, evidentemente, guardián de control. En todas las guías se lo pongo. No es solo cosa del support. Es cosa de todo el puto equipo. Ya seas top, ya seas jungla, ya seas mid, ya seas ACM. Da igual. No es solo cosa del support, es cosa de todo el equipo. Sí, ¿por qué? Porque solo puedes poner un pink. Pero si hay 5 en el equipo. O sea, sé que pueden haber 5 pings. Puede haber 5 guard de estos. Si hay 5 guard de estos, pues coño. Es muchísima visión para tus aliados. Y ayudas ya no solo a ti, sino ayudas a todos tus aliados. No hay más. Así que no me sigas pendejos. Sí, compras todos un pink. Objetos principales. Por una parte están las botellas de jonea de lucidez. Vale, que te dan velocidad de habilidad. O sea, sé. Tienes ante las habilidades. Ante la cua, ante la w, ante la e, ante la r, etc. Y encima te da velocidad de movimiento. Que es cosa que está bien. Pero lo importante es que te da velocidad de hechizos de invocador. Tienes antes el flash y antes el smite. Ni más ni menos. Los hechizos de invocador son muy importantes. Sobre todo para el combo. Eso que os comenté que vimos en combos. El de Q más flash y stunear. Pues es muy importante. Luego hay otras runas. Si el equipo tiene mucho CC o mucho AP. Pídate estas, las mercuriales. Por resistencia mágica y porque te dan tenacidad. Que ya comenté que es lo que hacía la tenacidad. O pídate estas botas blindadas. Porque te dan armadura para aguantar más. Y encima reduces un 12% el daño sufrido por ataques. Así que contra personajes AD. Que sean de daño de ataque. No APs. Poder de habilidad no. Si no contra AD viene bien. Esto contra AP y CC. Esto contra AD. Y estas pues. Si el equipo enemigo tiene tanto AD como AP. Pues se pueden pillar. Estas las de lucidez. Son las más usadas. Y ahora vamos con el tema de los objetos míticos. En el meta actual. Como objeto mítico. El que más se utiliza es el quimiotanque turbo. Además de que te da vida armadura y toda esta mierda. Velocidad de habilidad. Perfecto. Tú tienes una activa. Tú la activas y corres un huevazo más. Cuando vas hacia enemigos o torretas. O sea. Sé que si a esto le unes. Las runas por ejemplo. De las de brujería. O el depredador incluso. Si vas con el depredador. Más la Q y demás. Corres muchísimo. Llega un momento en el que corres tanto. Que al enemigo le pillas sí o sí. Por mucho que haga flash. Y luego bueno. Si tiras bien la E y ralentizas. Y demás vainas. Pues perfecto. Y luego como pasiva te da inmolar. Que es que el simple hecho de estar cerca del enemigo. Pues quema. Ya sean bichos de jungla. Ya sean minion. O ya sea el campeón. El simple hecho de estar cerca de ese enemigo. Le vas quemando. Esto está muy bien en teamfight luego. Porque quemas a varios a la vez. Si están cerca tuya. Y igual y es tan grande con la ulti. Que se come todas las hostias. Y etc. Y como es cuerpo a cuerpo. Pues al final terminas estando cuerpo a cuerpo. Siempre que puedes. Y vas quemando. Y para farmar está muy bien. Dicho esto. Hay otros tres ítems. Que se pueden pillar con Boliviar. Míticos. En vez de ese. En el meta actual. Aconsejo quimiotanques. Van bastante bien con Boliviar. Pero se puede pillar bien. Guanteleto de hielo. Que te da también la pasión de inmolar. Y también con la nieve. Con los ataques. Creas una especie de circulito de hielo en el suelo. Y ralentizas al enemigo. Este está bien. Pues eso. Vas dando al enemigo. En cuanto a ganar das al enemigo. Le ralentizas más. No está el todo mal. Pero ya de por sí. Boliviar me parece que tiene bastante CC. Así que tampoco veo este ítem muy primordial. Pero está bastante bien. ¿Vale? Y además en fase de líneas. Se suele usar también. Muchas veces cuando vas con Boliviar en top. Evidentemente en cuanto a pasivas. No las dije. La pasiva mítica del quimiotanque. Te da velocidad de habilidad. Tienes antes las habilidades. Perfecto. Con guantelete. Te da más vida y más tamaño. Cosa que se agradece mucho. Sobre todo si vas a hacer de front lane. Si eres el único tanque del equipo. Y vas a hacer front lane. Si vas a ser el que esté en todo el puto medio. Para que tus aliados se salven. Digamos que este está bastante interesante. Luego. Desgarrador divino. Lo aconsejo más que nada contra tanques. ¿Vale? Además de que la pasiva mítica. Te da penetración de armadura y penetración mágica. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque. Inflige un 10% de la vida máxima del objetivo. De daño físico. Si el objetivo es muy tanque. Le haces más daño. Si no es tanque. No se aprovecha. Esta está más orientada. Si el equipo enemigo tiene muchos tanques. Entonces el desgarrador divino. No está nada mal. Y luego. Fuerza de trinidad. Que es un ítem mítico. Que se utiliza mucho en jungla. No tanto. Pero sí que es verdad. Que con el Boliviar en línea se usa más. ¿Qué tal? Además de todo esto. Digamos que. Dejas de ser tan tanque. Pero haces más daño. Y tienes más velocidad de ataque. Por lo que farmeas más rápido. Y toda esa mierda. Y luego tus ataques. Te otorgan 25 de velocidad de movimiento. Parece una tontería. Pero se agradece mucho. Si tras usar una habilidad. El siguiente ataque básico. Hace más daño. Ni más ni menos. Esto está bastante bien. Para si quieres ir con un Boliviar más agresivo. Más de daño. Porque a lo mejor en tu equipo. Hay muchísimo tanque. Y entonces dices. Pues voy con fuerza de trinidad. Que voy a seguir siendo ataque. Pero voy a hacer más daño. Porque no tenemos daño en el equipo. Dicho esto. Vale. Esas son las diferencias más grandes. De los míticos. Encima esto te da. Pasiva mítica. Te da. 3 de velocidad de ataque. De habilidad. Y de movimiento. Vale. Corres más. Golpeas más rápido. Y tienes hasta las habilidades. Y las habilidades. Ni más ni menos. En cuanto a la demás build. Se suele pillar. Coraza del muerto. Mucha vida. Armadura. Velocidad de movimiento. Y encima. Tú te vas moviendo. Y vas acumulando. Con 100 acumulaciones. Te sale una estela roja. Por así decirlo. Te sale una lucecita roja. Que vas dejando por el camino. Mientras andas. Y corres más. Entonces. Si tiras la Q. Y entras en línea. Y vas a por el enemigo. Si tienes todas las acumulaciones. De este ítem. Corres más. Y encima. Al darle. Ralentizas al enemigo. Así que bueno. Es más que nada. Esto te ayuda a aguantar más. Las hostias. Porque te hacen mucho más tanque. Y encima corres más. Es muy bueno. Pues para banquear. Para entrar más rápido. Maya espinas. Vida y armadura. Y cuando el enemigo te ataca. Recibe daño. O sea. Es como que se pinza. Pero encima. Le metes heridas graves. Que lo que hace heridas graves. Es que todas curaciones recibidas. Se bajan. Si es un personaje. Que tiene la sanguinaria. Y se intenta curar vida. No se cura tanto. Si una sola que le cura. No se cura tanto. Si un doctor mundo. Un vladimir. Se intentan curar. Con la R mundo. O un vladimir. Con sus Qs. Pues se cura menos también. Y todo gracias a este ítem. Así que es bastante primordial. Usarlo. Sobre todo. Cuando el equipo enemigo. Tiene alguna D. Que son los que más básicos te dan. Y los que menos aguantan. Contra asesinos. Va muy bien. Contra cualquiera. Contra Rengar. Kha'Zix. Talon. Zed. Etcétera. Rostro espiritual. Además de hacerte más tan. Que te da resistencia mágica. Contra PS está bien. Pero lo interesante. Es que aumenta la eficacia. De toda curación. Y los escudos. Un 25%. Si vas con el conquistador. Y vas con la runa. Lo mejor de valor. Que os comenté. Más luego. La curación de la W. Más luego. El escudo de la E. Pues digamos. Que todo eso. Se potencia mucho más. Entonces digamos. Que tiene muy buena sinergia. Como Libiar sin más. Y luego. Como último ítem. Se suele pillar. Presagio Randuin. Porque al ser tu jungla. Y al ser frontlane. Viene muy bien. Tú activas este ítem. Lanzas una onda expansiva. Ralentizas a todos los enemigos. A la hora de entrar a por ellos. Viene muy bien. Pero encima. Les bajas el daño. Y el crítico. Que puedas recibir. Esto está muy bien. Vale. Más que nada. Te metes en una T-Fight. Te empiezas a las básicos. Y aguantas muchísimo más. Y luego. Reduce el daño recibido. De los ataques. Hasta un. 0,5%. La vida máxima. Hasta un máximo de 40%. El daño de ataque. Aguantas un huevazo más. Esto está hecho para. Si quieres el más tanque. Pídate esto. Toma por culo. Luego hay otros objetos. Que dependen de la circunstancia. Si el equipo enemigo. Por ejemplo. No tiene tanto AD. Entonces objetos. Como este. El Randuin. Se aprovechan mucho. Pero no tanto. Entonces puedes pillarte siempre. Protector Petrol Gárbola. Que te da tanto armadura. Como resistencia mágica. Y te da un escudo. Equivalente a la vida adicional. Y ese escudo. Se nota un huevo. Y si hay mucha Sinfights. En el equipo. Este ítem es casi primordial. Por eso mismo. Es casi de los principales. Pero lo dejo en secundario. Porque depende también. De contra quien te enfrentes. Si el equipo tiene mucha AD. Esto. Si no tiene. Si tiene tanto AP como AD. Esto. Por otra. Por otra. Por otra parte. Si el enemigo. El equipo enemigo. Tiene mucho AP. Mucho poder de habilidad. Píllate esto. Fuerza de la naturaleza. Te da mucha vida. Resistencia mágica. Se aguanta más. Y velocidad de movimiento. Y encima. Al recibir daño de habilidades. Otorga. 8 volleos hacia movimiento. Corres más. Y 4 resistencia mágica. O sea. Se que aguantas más contra el AP. Si el equipo enemigo. Tiene mucho poder de habilidad. Píllate este ítem. Sí o sí. Te pillas este. Y vendes este. Por ejemplo. Ni te lo pillas. Este ítem es. Pero lo pongo en secundario. Porque depende de la situación. Esto contra. Equipo equilibrado. Esto contra AP. Y esto más tirando. Contra AD. Contra daño de ataque. Y por la otra parte. Tenemos Calibra. Que a mí me gusta bastante. Porque infligir daño. Además de todo lo que te da. Infligir o recibir daño. De un campeón. Otorga una acumulación. Y restaura 2% de tu vida máxima. Cosa que está muy bien. Porque terminas curándote bastante. Las acumulaciones. Aparte. Las primeras cura. Bueno. Curan 50% menos. Pero eso no pasa nada. Y lo bueno. Es que tiene el salvavidas. Si vas con la runa. Que os comenté. La de precisión. La última runa. Que os comenté. De la rama de precisión. La última. Vale. La última de todas. Que sale un pibe. Así como cortando algo. No recuerdo ahora mismo el nombre. Pues con esa runa. Digamos que cuanto menos vida tenías. Más daño hacías. Vale. El 60% y el 30%. Pues hacían más daño. Pues este ítem. Cuando tu vida baja. A menos del 30%. Te pone un escudo. Y aguantas más. ¿Qué pasa? Que sigues teniendo. Ese 30% de vida. Y la vida. Entonces. Esa runa. Hace mucho más efecto. Digamos que esto es. Pues un sustain. Vale. Digamos que te dan ese escudo. Aguantas mucho más. Y si eres capaz de. Seguir dando de hostias. Y tirar varias W. Y curarte. Aguantas al final. Alargas mucho más tu vida. Y hasta aquí. El tema de los objetos. Con Bolivar en jungla. Y con Bolivar en top. O en min. Si es capaz midi. O bot incluso. Pero bueno. Se suena jugar. Bolivar jungla y top. Pues se empieza con. Anillo de Doran. Te da poder de habilidad. Ya sabéis que. Hace mucha escala. Muchas habilidades suyas. Hacen escala. Con poder de habilidad. Cuanto más poder de habilidad. Más daño haces. Etcétera. Y luego tiene concentración. Los ataques se inflingen. 5 de daño adicional a los súbitos. Cosa que también. Ayuda con el tema de los rayos. Cuando ya tienes. Más acumulaciones. Los rayos también les hace más daño. Por lo que. Tiene más fácil. Pusear líneas. Y farmear. Y luego matar un súbito. Restora 6 de maná. No está nada mal. Porque Bolivar. Quieres que no. Termina gastando bastante maná. Vale. Tiene la Q. Tiene la E. Y la W. Sobre todo. Si las utilizan mucho. Termina gastando maná. Esto te da mucho sustain en línea. Si por algún casual. Te toca un AR. Y te va a hacer la vida imposible. En early game. Pues pídate. Escud de Doran. Después de eso. Te pillas una poción de vida. Y un guardia invisible. Vale. Y mantienes durante toda la partida. Guardia invisible. Porque es súper importante. Y más en top. Necesitas guardiar. Y ping. Como siempre os digo. Pillaos. Da igual que seis top. Junglas me la suda. Pillaos un puto ping. Que es bueno. Y en cuanto a las runas. Y los objetos. Viene a ser lo mismo. Vale. Si que es verdad. Que deciros. Con Bolivia top. También se juega más con quimio tanque. Aunque se está jugando mucho con la trinidad. Porque. Quieres que no. Eres top. Eres tanque y tal. Pero también haces daño. Así que bueno. Pero bien a ser lo mismo. Esta está más vinculada al tema de. Soy tanque pero hago daño. Esta es más a. Soy tanque y quiero hacer CC. Soy el front lane. Esta más a. Hay mucho tanque en el equipo enemigo. Me pido el desagarrador divino. Para hacer más daño. Porque sois muy tanques cabrones. Y esta está más que nada. Pues eso. En un momento. Pum. La activo. Salgo corriendo. Te pillo. Y te destroza el orto. Esta está bastante bien. También por la pasiva de inmolar. Pero bueno. Esta también te da la pasiva de inmolar. Pero como os dije. Luego en cuanto a los ítems. Quizá cambie el orden. Si que es verdad. Que el liberador de estera. Que antes era un objeto secundario. Con bolibear en jungla. Si que con el boli en top. Quizás si sea más principal. Vale. Pero como os dije. Depende de lo que os toque. Si os ha tocado contra un AD. Y es muy poco común en un AR. Pues entonces. Este ítem de aquí. El chaleco de zarzas. Importantísimo. Vale. Porque así le metes ir a grave. Seguramente. No es tal. Y bueno. Evidentemente. Todo depende de la circunstancia que se dé. Pero como veis. Los objetos. Vienes a ser lo mismo. Y ya os comenté. Que hacía cada uno. Y en qué momento pillarlo. Así que. Lo dicho. Y ahora vamos con los counters de bolibear. Os comento. Este es el bolibear jungla. Y antes de seguir. Deciros que. El tema de los counters. No. No le hagáis mucho caso a esto. Porque depende mucho. También de cómo juguéis vosotros. Con bolibear. Y cómo juega el enemigo. Con ese campeón. Vale. Por lo que. Tampoco le hagáis mucho caso. Al tema de los counters. Los que salen en azul. Suelen ser que. Campeones que son fuertes. Contra este. Contra bolibear. Y en los que salen en rojo. Suelen ser débiles. Contra boli. Evidentemente. Todo lo que sea. CC. Como yo que sé. O anti-CC. Como el escudo de morgana. Le hace mucho counter. Y morgana jungla. Ahora que se está jugando. Y tal. Y está de moda. Pues bueno. Le hace counter. Le counteré a todo el CC. Así que. Le jode la Q. Le jode el ralentizado. De la. De la ulti. De la E. Etc. Trandel. Te puede llegar a joder. El combo. Y tiene CC. Todo el CC. Como os dije. Jode mucho. Al igual que Nunu. También te jode. Ibron tiene más CC. El listo puede stunear. Y en 0 coma. Zack tiene muchísimo CC. Rek'Sai. Para escapar. Es la hostia. Y para meterte CC también. Y Fit. Más de lo mismo. Aún así. Como os dije. Puede ser perfectamente counter. De casi cualquier campeón. Que os he dicho. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Yo os dejo aquí los counter. Pues les interesa. Y. A los que les haces counter. Pues bueno. Suelen ser campeones. Que o bien no aguanten mucho. Vale. O bien estarían en M. Actual muy en la mierda. Y por eso te lo pone más que nada. Pero bueno. Dicho esto. No le hagan mucho caso al counter. Y vamos con los counter de Bully en top. Que serían estos otros. Vale. Evidentemente. ¿Cuáles les hace counter? Aquellos campeones. Que uno. Tienen distancia. A la hora de golpear. Como Queen y Narr. Que le pueden pokear en línea. O Kennen. Que también le puede pokear mucho en línea. Luego campeones. Que tengan bastante aguante. En el cuerpo. Y que sean fuertes cuerpo a cuerpo. Sen por ejemplo. Te puede bloquear muchísimo daño. Gracias a su W. Y luego tiene la barrera aquí de la pasiva. Así que aguanta un huevo. Vladimir tiene muchísimo sustain. Y te puede tocar las pelotas pokeándote. Jax. Bueno. Con el tema de la E. Te puede cancelar muchísimo. Muchísimo daño. Luego Gukong. Gracias a la copia. Te puede hacer un counter vastísimo. Pero bestial. Porque a lo mejor le tiras todo a la copia. En vez de al propio Gukong. Entonces. Te puede llegar a trollear la Q. Te puede trollear la E. Etcétera. Incluso te puede llegar a trollear la R. Y si lo hace bien. Y Jax. Bueno. Ya lo comete. Y Morde. Que diga. Pues bueno. Tiene el tema de la R. Que te aísla de todos los enemigos. Así que antes de tirar la R. A lo mejor te pilla con la R. Y te quedas tú contra él. Y en un 1 contra 1. Suele ganar Morde. Luego counter. Personajes a los que le sacas counter con Boli. Pues bueno. Renekton. Sí que es verdad. Que en early game. Es un personaje muy muy bueno. Pero Bolívar aguanta un huevo. Así que bueno. En early game. Le puedes hacer medio counter. Porque no le sacan. No le haces sacar todo el provecho a Renekton. Además. Todos los personajes que veis aquí. Son casi todos cuerpo a cuerpo. Entonces. Un buen stun de Boli. Le puedes dejar en la mierda. A Irelia. Después incluso. Llegará a joder a algún como. Pero vamos. Aún así. Como os dije. No le hagáis mucho caso a estos de los counter. Vale. Depende de cómo tú juegues con Bolívar. Y cómo juega el enemigo. Con el campeón que es elegido. Pero bueno. Aquí os dejo el tema de los counter. Y bueno. Nada más chicos. Hasta aquí la guía. Súper compleja. Vale. Súper completa también. Os he comentado todo sobre Bolívar. Ya no solo en jungla. Sino también en la línea de top. Se juega también bastante. Así que. Os he comentado todo lo que os tenía que comentar de Boli. Por qué te pillas unas runas y no las otras. Qué runas en qué momento. Qué hace cada cosa. El tema de las habilidades. El tema de los combos. Y por qué hacer esos combos. Os aconsejo. Practicarlo en herramientas prácticas. Etcétera. Etcétera. Vale. Luego lo de los counter. Pues bueno. Dejadme en los comentarios qué opináis. Respecto a vuestra experiencia con Bolívar. Y. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Para aquellos que se hayan quedado estancados en una división. O estén bajando. Si queréis contactar conmigo por lo del coach privado. Pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp. Mi Discord. O incluso mi propio Instagram. Me podéis susurrar por ahí. Vale. Me podéis mandar un mensaje privado. Y os contesto. Dicho esto también. Me ha llevado bastante tiempo hacer esto aquí. Así que en serio. Todo agradecimiento. Toda ayuda que digas se agradece bastante. El tema de likes. Comentarios. Y compartir el vídeo. Con aquellos que estén jugando a Bolí. Hayan empezado. No tengan ni puta idea. O se estén controleando partidas. A un colega. Pero decís. Mírate esta puta guía. Y entonces luego juegas con Bolívar. Que seguramente les pueda ayudar en algo. Y. Pues nada más chicos. Todo un placer. Vale. En la descripción de mi canal. Tenéis toda la información. Mi canal de Twitch. Cómo funciona el sorteo de RPs. Y bueno. Antes de irme. También deciros. Lo que os digo en todas las guías. Activar la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos o guías. Y cuando hago directos. Vale. Así que ahora ya. Sí. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor.